Hoy llegas aquí, comienzas a discutir Son seis meses que llevamos en esto Ya nada es igual, algo te hizo cambiar Quizás alguien cambió tu sentimiento Pero ya me cansé de estar siempre sufriendo Trato de amarte y solo me echas al suelo Tu corazón se ha convertido en hielo Y hoy mi alma ya no aguanta tu invierno Ya no te quiero, ya no te deseo Ya no, ya no, ya no Ya no, ya yo no quiero esta relación Siendo un esclavo de tu falso amor Ya no, ya no, ya no Ya no, ya no, eres la dueña de mi corazón Pero el contrato se ha vencido y hoy Ya no, ya no, ya no, ya no Dime cómo fue si nunca te fui infiel Sé que guardas algo adentro, un secreto No quieres ni hablar, solo caen tus lágrimas Si no quieres responder mi problema Pero ya me cansé de estar siempre sufriendo Ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no Trato de amarte y solo me echas al suelo Ya no, ya no, ya no, eres la dueña de mi corazón, pero el contrato se ha vencido y hoy, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no eres dueña de mis sentimientos, ya no, ya no te quiero tampoco en ti pienso Ya no, 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 ya no quiero esta relación siendo un esclavo de tu falso amor Ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, eres la dueña de mi corazón, pero el contrato se ha vencido y hoy, ya no, 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 ya no. No, I can't, no, I can't love you No, I can't, no, no, no No, I can't, no, I don't love, I don't love, I don't need you no more No, I can't, no, no, yeah, 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 yeah So I'm leaving now No, I can't, no, no, you can't see me no more No, 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 you can't see me no more